Es que bienvenidos mis amigos a la segunda parte de la pupusa más grande en el festival de la pupusa en Holocuilta Estamos en el 20º festival, así que mis amigos un gusto pues tenerlos conectados en este bonito video Y no se desconecten porque a continuación vamos a ver ya cuando ya está cocida la pupusa A ver que pasa y la repartición, así que quédense en el video Bueno amigos se llegó el momento en donde ya van a sacar la pupusa, al parecer ya está cocida Así que la van a pasar, la van a desplazar de este punto hasta este otro punto que está acá Así que miren por eso nos han apartado un poquito verdad, porque igualmente van a volver a meter los yerritos ahí para poderla desplazar Así que vamos a esperar a que ya ahorita pues ya están metiendo los tubos por ahí Hay que miren ya está prácticamente lista la pupusa, así que vamos a ver donde se van a hacer las colas Y por lo que veo va a ser unas colas enormes señores, hay bastante gente Ojo, entonces lo vamos a ver Ojo y estamos aquí en holoca en la capital de la cusa el san salvador el salvador señores ahorita pues andan ahí los amigos de seguridad pues advirtiéndole a la gente que se aparte porque es muy peligroso igual ellos necesitan bastante diámetro para poder pasar con lo que son los tubos verdad y no pueden tener ningún obstáculo porque peligroso puede y se cae lo que es la pupusa bueno señores llegó el momento en donde ya están sacando el salvador la plaza aquí hay que tener mucho cuidado porque las traen para este lado miren aquí ahí está bárbaro esto hombre hombre con todo y ahorita pues ya nos vamos a mover para ir a ver lo que es la pupusa que ya la van a pasar también para el otro lado muchas personas allá grabando y eso pues hace que se tarde más que miren allá está ya la pupusa es que ya la vamos a ver aquí amigos cuando la traigan para este lado parece como coger una pizza gigante pero es una pupusa gigante la más grande está en los guineas récords esa lleva de todo chicharrón frijoles quesitos todo lleva la pupusa loca más grande vaya vamos a ver aquí ah la pupusa ah la pupusa ya estuvo amigos buzo buzo ahí va a estar de buzo hoy sí señores viene la pupusa para acá la van a pasar pareciera algo fácil señores a los ojos y así pues pareciera algo fácil hacer eso pero no cuesta bastante pues para comenzar tienen que tener bastante fuerza para poderla mover es nada fácil señores como cuarenta y ocho personas ayúden ahí qué es esto es que se expandearon los hierros se expandearon está bien pesada imagina el peso que tiene el peso se ve si demasiado bueno señores a pesar de que algunos hierros se expandearon en la hora pero se logró poner se logró poner miren qué rica mira esa pupusa ya vamos a ver cuando quiten los tubos a ver y nos podemos acercar ahí cuidado con los tubos cuidado con los tubos a la cabeza cuidado cuidado bueno todos queremos ver la pupusa señores miren tercero a estas señores gracias a la labor de muchas personas desde las dos de la tarde se ha podido lograr la pucasa más grande ahí estamos en el salvador en la capital de la pucasa coloquista saludos a todos los que nos están viendo en otros países saluditos hay que mi amigo vamos suscribiéndonos al canal y por supuesto pues démosle like y qué onda se ve y huele ricos señores y vos tampoco si no puedo venir en este año pues le invito a que vengan el próximo verdad a disfrutar de este bonito festival aparte de la pucasa pues hay comelona de pupusas prácticamente es todo 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 el día es de fiesta aquí en holofuilta y por supuesto en la noche también pues vienen artistas y aparte pues está la disco para que es que al pachangón de la noche más de 34 bueno está calientito se siente lo rico que estamos atrás aquí en la plaza bueno señores ya cerraron ahí vamos a ver van a hacer el acto de inauguración de la que es la pupusa más de 130 personas estuvieron pues en esta labor señores en la creación de esta pucusa gigante así que muchas personas por ejemplo todas las que están allí alrededor pero las personas que hicieron la labor de ponerle todo lo que contiene lo que es la pupusa como el quesillo lo que es los frijolitos y por supuesto hacer la masa también y todo eso así señores ahora sí señores a mi espalda a mi espalda estamos sacando vamos a mover el fuego vamos a mover el fuego ¿cuál es la fila? y no hay fila usted ahí hay otra pero ya está por aquí nos vamos a apartar porque van a mover eso vaya apartense por favor vamos para allá hagámoslo para allá un poquito la cola va aquí mira creo que ya están haciendo la cola aquí bueno señores ya está la pupusa aquí pues ya están haciendo la cola vamos a ver a ver si logramos algo jaja no pero la cola aquí a ver cuál es si será solo esta porque a veces miren señores la cola que está llega hasta allá hasta donde está la disco móvil así que mis amigos podemos ver pues de que hay mucha influencia de gente pues ha venido bastante miren una locura para hacer la cola aquí pues está y vamos a ver vamos a ver cómo está la cosa por acá cómo está la cosa Robert pues ya están repartiendo señores lo que es la pupusa vamos a ver bueno si logramos un pedacito que sea porque es una locura ahorita bastante gente pues está haciendo la colita para poder que le den un pedacito verdad y al parecer pues ya está repartiendo es una parte para allá por allá para para si eso es es el pez no hable la cosa que aquí no han dicho ahorita como por dónde va la cola y cómo la están haciendo aquí pues la gente está montonando está haciendo la cola como sea hasta papita está mando se ha comprado esto vamos a ver qué se hizo ahí puede ver que ya le dieron al amigo su porción de rusa aquí vamos vamos aquí a ver por aquí creo que ya están repartiendo hay que vamos a ver vamos a meternos porque aquí hay un que está volado pero no apriete como es la cosa así son solo aquí de madre hay que vengan preparados señores aquí hay que agarrar hay un saludo el bus un saludo en el cuerpo un saludo para todas el cabal ¡Vaya a correr! ¡Para atrás! ¡Mexi! ¡Usa para allá! ¡No nos corren de aquí! ¡Ahí tenemos! ¡Están andando de aquel lado también, mira! ¡Todos lados están andando! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ya van a ver! ¡Ya están dando las porciones, señores! ¡Dónde! ¡Para todos alcance! ¡Todavía no han cortado! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yo quiero tomar una cuota! ¡Bien! ¡CAN! ¡Molipín! ¡Bien! ¡Están andando ahí! ¡Esta va! ¡Una creativa! ¡A todos les van a dar! ¡A todos les van a dar! ¡Métense ahí! ¡Tranquilo! 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 ¡No! ¡Que a mí me están empujando también! también viejo, 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 viejo por mi hay que aguantar de todo hay que aguantar de todo ay, güepuye la cosa es para salir para salir van muy bien saliendo los que ya tienen despacio vamos a ir saliendo de ladito de ladito aquí vamos a pedir señores miren ahí está no empujen, tranquilos que para todos hay señores esta es una locura completa aquí tranquilos no empujen no empujen que vamos a caer en la salsa no empujen no empujen tranquilos ya les van a dar eres madre señores nos ordenaron a la gente no empujen no hombre que no hay cola viejo metase ahí porque hago un desorden ahora jajaja ponémele ahí con el dedo para acá que veamos para acá porfa miren señores ya lo tenemos pero bueno ahorita había un gran desorden porque no ha habido cola señores así que cuando vengan vengan preparados a empujar que lo empujen a que lo toquen y de todo aquí solo desorden así que para el próximo año ojalá que se pongan las pilas y sea mejor esto pero miren ya la vamos a probar vamos a hacernos a un ladito por acá vamos a probarla no me les toque ahí un salvadoreño bueno señores llegó la hora de hacer la prueba de la rica pupusa vamos a ver a ver que así como sabe y lo que nos costó meternos para sacar este pedazo a ver si vale la pena está buena ahí llega porque ha quedado tostadita pero si miren vengan preparados porque esto está de loco señores porque pupusa loca por eso eh por la pupusa loca andas regalando es un pedacito no es verdad no he probado has probado ahí? está bien caliente ahorita está al día del horno madre no lo puedo partirme solo de arriba sin nada no hombre que está bien caliente acaba de salir vamos a esperar a ver que nos dice San a ver que le parece esta pupusa está bien tostadita va bien buena está y como dicen por ahí sabía que es una pupusa loca y creo que todo el mundo está loco creo que hoy no se hizo cola grande chongue grande chongue jajaja ya decía yo va que sí pero está buena hey gustó saberte ahí estamos bueno amigos desde aquí desde la capital de la pupusa de Olocuito pues nos vamos despidiendo con este rico platillo de la pupusa loca gigante señores así que espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal darle like y por supuesto puedes compartir el vídeo para que llegue a más personas de todo el mundo así que nos vemos en un próximo vídeo come vemos hubié un efe 算 16 17 17 oct 18 18